Los nombres ya sabemos de quién estamos hablando, los personajes que la gente compró en la televisión, ahora los quiere ver en vivo y en directo. Fue un año muy intenso para nosotros, terminamos el programa y vinimos corriendo para acá para seguir ensayando, y cuando debutamos y la gente nos acompañó y todo lo que habíamos planificado funcionó, la gente se ríe, aplaude, disfruta. La dupla probada y aprobada por el público de la tele dio el salto al teatro. Bicho y Anita, una historia de humor, debutó a sala llena. Tampoco nosotros estamos como subidos al tren del Agautados, el de los 70.000 espectadores, 100 millones, no nos interesa, la verdad agradecemos el momento que estamos viviendo, pero como hemos vivido muchas veces también esto de que vengan tres a verte, y nosotros laburamos para los 13 y para los 800 que vengan, ¿viste? Tenemos muchos nervios, yo particularmente. Un estreno es una responsabilidad, poner tanta gente a trabajar y que eso se cumpla y que esté todo en orden y que puedan disfrutar también del espectáculo, a mí me tensiona y bueno. Muy emocionada, muy emocionada. Me pasó que antes del último cuadro unas palabras de Aníbal me movilizaron tanto que salí ya, medio empecé ya ahí a llorar. Aníbal Pachano es en todo sentido el padre de esta familia disfuncional, un music hall donde nos falta el humor y los monólogos. Ha salido todo bien, estamos felices, así que acá a brindar por este fin de año, por las fiestas, por este gran estreno que es Family, que a partir de hoy nos van a tener que venir a ver al Teatro de Libertad. Bulebu in Concert cierra la trilogía de estrenos del fin de semana. Diego Reinjo le encabeza este espectáculo que tiene jazz, humor, tap y la magia del radioteatro. Este año él también eligió Carlos Paz. Aparecieron ofertas, tanto de Buenos Aires como de Mar del Plata como de Carlos Paz. La que cuando apareció de Carlos Paz fue la que más me gustó por el tipo de teatro, por el tipo de marquesina, porque me encanta la sierra, me encanta Córdoba. Yo tengo mi terrenito acá. Sí, así que en algún momento me viviría a vivir acá. Me viviría acá.